De mañana No la consuma ni la utilice para uso doméstico No dejaron a la Sócrates Es que él tiene que hablar Adelante, no Adelante, 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 no hay problema Denle para allá Señores, nosotros Vamos a seguir con más contenido del programa Vamos a escuchar a Carolina Tu tema, Carolina Vamos a presentarles a ustedes Una imagen que mandé Allá a producción De una protesta pacífica Que se estuvo realizando en el día de ayer En el Liceo Ercilia En el Centro Educativo Ercilia Sí, hay que resaltar Estas cosas Porque vemos O somos muy dados Sería la palabra Que cuando se realizan manifestaciones Un tanto desordenadas, violentas Disturbios, que tiran basuras a las calles Que lanzan piedras Que la policía llega A los liceos O en este caso Que en muchos años Ha sido escena De manifestaciones De los estudiantes Pero quedan O sea, se resaltan mucho En todos los medios Criticamos la manera O las manifestaciones Que hacen estos muchachos Que los grupos Que perpetuan Que el FELAVE Y que demás Y que todos los grupos Que ahí hacen vida Diaria Cuando se dan Otras manifestaciones Más modernas Más pacíficas Que buscan llamar La atención De una manera Que no se afecte A las personas Del entorno A los comercios La docencia Propiamente Y todo lo que conlleva Cuando hay manifestaciones O disturbios En una zona escolar O en una ciudad En este caso En el Liceo Ercilia Pepín Debemos de hacernos Bueno Pero ellos tenían Permiso para eso Para obstaculizar El tránsito Hay que No vamos a enfocar Porque hay que buscar La manera De llamar la atención No solo vamos a enfocar El aspecto negativo Sino resaltar Estas cosas Hay que resaltarlas Es una iniciativa De estos muchachos Y esperemos No están quemando goma No están quemando goma No están armando disturbios Y están haciendo un llamado A las instituciones Que les suplan Esas necesidades Que ellos siempre Pues están solicitando Y que aparentemente Pues no les es posible Satisfacer Sí, ahí vi la policía Sí, exacto Sí, propio de preservar Eso está muy bien Si es coordinado Y tienen el permiso Estos son los métodos Por los que debemos de abogar Lamentablemente Esto tiene una característica Que no llama tanto la atención De cuando son las piedras Y cuando son los disturbios Y la basura Pero no podemos abogar A que eso Continúe haciéndose Por ende Los medios Nosotros como comunicadores Cuando estudiantes Y más si se trata De muchachos Que están en las escuelas Y que están solicitando Sus demandas Y que lo están haciendo De manera pacífica Debemos de hacernos eco De esto Debemos de resaltarlo Debemos de hacer llamado A las autoridades competentes Para que le den respuesta A esas solicitudes Que ellos hacen De manera pues Que no están perturbando Ni dañando la paz De la zona Continúen haciéndolo así El orden público El orden público Continúen haciéndolo así Las demás Hasta estos Los grupos populares Y demás Todas estas Asociaciones U organizaciones Cívicos Sociales Que buscan Hacer llamados A las autoridades Podemos utilizar Otros métodos Podemos utilizar Otras formas De llamar la atención Que ciertamente No la llama tanto Porque quedan Pasan como Noticias Desde cuadritos En los periódicos En las páginas Del medio Al final Entonces Tal vez no surge El efecto Pero He estado buscando Y estaba observando Protesta O maneras De llamar la atención Muy novedosa En diferentes países Tengo algunas imágenes De ahí Conocemos O sabemos Que en países Como Medio Oriente Hay muchas restricciones Para las mujeres El hecho de que Países como Arabia Saudí Que las damas No pueden manejar Estuvieron realizando Manifestaciones Pacíficas En busca De llamar La atención De no prohibir Estos derechos Que tienen las damas Porque prohibirle A una mujer La manifestación Perdón El manejar En un vehículo Que ellas hicieron Bueno Protestas Por las mujeres O las damas Ir al volante Otras protestas También Miren esta ¿Pero esos son hombres? Si no Hay otra también Pero esta otra manifestación Otra manera De protesta pacífica Estos son hombres Con el jihad Sabemos que Este manto Que las damas Utilizan En estos países De Medio Oriente Cuando no se le permite Que su rostro Sea visible Y una bloguera Esto fue viral En ese momento La bloguera egipcia Llamada Ali Magda Conocida por publicar Fotos desnudas Ustedes lo que Ustedes se imaginan Ustedes se imaginan Lo que es Una mujer En Medio Oriente Publicar fotos desnudas No esto es una cosa Del otro mundo Para esta cultura Y se unieron Pues No está en la foto No 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 la vamos a poner No está bien Y se unificaron Y se unieron A un grupo de caballeros Para que Hicieran pues O se pusieran Los velos propios Que le cubre El rostro A la mujer Con este manto Que utilizan por allá O sea Lo que quiero plantear Aquí es Que nosotros Debemos de Hacer O reconocer O resaltar Que hay muchísimas Formas O métodos O maneras De llamar la atención De las autoridades Cuando nosotros Estamos solicitando Pedidos Como comunidad ¿Quieres señalar algo Sócrates? Adelante Que te veo un poco Ok Adelante O sea Entonces nosotros Hemos de abogar esto A los muchachos Nosotros tenemos Aquí la historia Reciente Nos dice Lo contundente Que han sido Las manifestaciones Pacíficas Más grandes Que ha tenido La República Dominicana De hecho Cuando aquí hablamos De manifestación De manifestación pacífica Hay que hablar De un 4% Debemos de hablar De Marcha Verde Que movilizó A miles y miles De dominicanos En todo el país De manera pacífica Sin dejar basuras En las calles De hacer un llamado Contundente A las autoridades En relación A la solicitud De ese momento Usted podrá pensar Lo que usted entienda Lo que usted quiera Lo que hay detrás Lo que sea que fuere Pero fueron Demostraciones De protestas Pacíficas Contundentes Donde la población De todos los niveles Se unió Para un solo llamado Y surgieron Y tuvieron Su efecto En dicho momento Felicitar a los muchachos Del liceo Que sigan así Y los medios Vamos a darle Mayor cobertura A este tipo De informaciones Y a las autoridades Que vayan las autoridades Quiero Si en ese sentido Vas a decir algo Es resaltar Otra situación Que tenemos Otro tema Que es un llamado A la conciencia El 19 de octubre Se celebra El día internacional De la En busca De la prevención Del cáncer de mama Debemos de recordar Que este día mundial En contra Del cáncer O la prevención Que busca prevenir Y crear conciencia En las damas Tenemos los datos Muy alarmantes En República Dominicana Y en todo el Caribe Las cifras De mujeres Que mueren Por esta enfermedad letal Son muy grandes Son muy elevadas Y ante todo esto Nosotros debemos de abogar Por una salud primaria Debemos de Que las damas Las mujeres Hay que resaltar Que también los hombres Pueden padecer Cáncer de mama Cáncer en sus senos A propósito Hace unos Hace un tiempecito Salió la información El padre de esta artista Muy famosa Beyoncé Salió con cáncer de mama Increíble Entonces No es un tema Solo de mujeres Si ciertamente Somos las más afectadas ¿Quién tenía cáncer? ¿El papá o la mamá? El papá de Beyoncé Unas gotitas de sangre En la camisa En la sábana Y el hombre Él cree nunca Que le puede pasar esto Ciertamente Es resalto Que las mujeres Somos las más afectadas Por este tipo De padecimiento En San Francisco De Macorís Sabemos que cada año Se realiza la caminata Donde se unen Cientos y cientos De franco-macorizanos Nordestanos Para recaudar fondos Y además En busca de concientizar Sobre este tema La prevención Es lo mejor Debemos de visitar Al médico Debemos de hacerlo Nuestros chequeos Debemos de abogar Por una salud preventiva El mal con cura Tiene remedio No vamos a esperar Con tiempo El mal con tiempo Tiene cura No recuerdo Como Con tiempo Tiene remedio Pero el asunto Es que Visitar los médicos Visitar los especialistas Este 28 de octubre Domingo 28 de octubre Creo que es que cae la fecha Voy a confirmar acá Para dar el dato exacto De que todos Debemos de unirnos En esta gran caminata Que se estará realizando En San Francisco De Macorís Domingo 27 de octubre ¿Para qué? Para decir No una más No una más A través de los ministerios Del ministerio de salud Y de las diferentes entidades Que aquí hay muchos institutos Oncológicos en el país Que trabajan Entre ellos está El Heriberto Peter Que busca dar soporte A esas damas Con padecimientos De cáncer El de mama Es el número uno Cuando se habla de cáncer Que afecta A las mujeres Y tenemos el dato Que ofrece la OMS La Organización Mundial Por la Salud Donde dice Que cada 30 segundos En algún lugar Del mundo Una mujer Se diagnostica Cáncer de mama Esto es terrible Ustedes se imagina Por minuto Dos damas Son diagnosticadas Con cáncer de mama Según esta misma Institución de salud De orden mundial Nos dice Que cada año Se detectan 1.38 millones De nuevos casos Esto es una cifra Gigantesca De estos Mueren Casi medio millón De personas Casi medio millón De damas 458 mil datos Es el dato específico Que mueren Por motivo De esta enfermedad Gravísima Solo me resta decir Que en ese sentido Vamos a ir al médico Damas Hágase su chequeo Cada seis meses Cada año Visite Su médico Su ginecólogo Para que usted No esté en las cifras Para que usted No esté en las estadísticas La prevención Es lo mejor Y nosotros Debemos de Abogar De que no Muera Una más Por descuido Gracias a Carolina Y su interesantísimo tema Acerca del enemigo silencioso El cáncer Y de las mujeres El cáncer de mama Es el número uno Y las protestas pacíficas Y las protestas pacíficas De los estudiantes Del liceo Que es una Grata noticia En este tiempo Señores Nosotros vamos A una pausa Cuando regresemos Hay más contenido Del programa de mañana Buenos días Para todos ustedes De mañana De mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!